¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buen día para todos ustedes. Una vez más estamos aquí en la pantalla de Canal 10 con las noticias y la información que ofrecemos siempre en este resumen de noticias de la Universidad Nacional de Tucumán. Esto es Sidera Visus. La red de museos de nuestra provincia, de la cual está formando parte el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán, ha organizado una muy divertida y original propuesta en los espacios del Museo Universitario. Se trata de una muestra de títeres de la cual participaron chicos de Jardines de Infante y de las escuelas de nuestra provincia y la Escuela Braille. Por segundo año consecutivo, el Museo de la UNT cede sus espacios al Museo Itinerante de Títeres Alba Enrico de Vaca que coordina la Escuela de Títeres de la provincia. Allí se exponen más de 100 muñecos de diferentes países que podrán ser visitados hasta el próximo 3 de junio. El museo nos invitó a traer nuestro Museo de Títeres, que como no tenemos un lugar estable a donde exponerlo, lo hacemos en forma itinerante. El año pasado lo hicimos acá en un lugar reducido. Tuvimos tanto éxito, pasaron por acá más de 3.000 niños de todas las escuelas de la capital y de la provincia. Dábamos funciones los fines de semana también para todo público. Y bueno, este año para ellos fue tan importante el flujo de gente que vino al Museo de la Universidad que nos volvieron a invitar, pero nos dieron todo el museo, todas las salas. Y bueno, entonces pudimos exponer todas las piezas que componen el Museo de Títeres Alba Enrico de Vaca. Yo me acuerdo que la gallina lo estaba golpeando con el palo y el gato con el bate. Sí, y después esa gata se ha ido comiendo, comiendo de pa' venido y se ha ido comiendo, comiendo. Le pegaban, le pegaban y después ha terminado la función. ¿Y estuvo divertido? Sí. Los chicos se prendieron, actuaron, participaron, preguntaron. Ha estado muy linda, hermosa, realmente muy linda. Y acá la muestra que no sabés a dónde fijar la mirada porque es bello. Los chicos les ha gustado alguno el barco con el pirata, otro con más que nada todo lo moderno que son los robots. En realidad es algo maravilloso. Ya vamos dispuesto a hacer un títer en el jardín, seguro. Estamos de lunes a viernes en turnos mañana y tarde. Y los sábados y domingos para todo público estamos dando funciones de títeres y visitas guiadas. Ahora, las instituciones que quieran venir durante la semana se tienen que llegar por la escuela de títeres, que la dirección es las eras 25, primer piso, o hablar por teléfono al 452-3146. Con una mesa panel destinada a la salud y a la medicina tradicional, se realizó el lanzamiento del tercer ciclo lectivo de la Cátedra Libre denominada Pueblos Originarios, que depende de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Se trata de una apuesta muy importante de nuestra casa para revalorizar los conocimientos de los pueblos ancestrales. Para nosotros es un gusto que nuevamente estemos este año abriendo la Cátedra de Pueblos Originarios. Como vos lo dijiste, es el tercer año que nosotros estamos trabajando como un acuerdo entre la universidad y las comunidades indígenas. Este espacio que quedó abierto desde el año 2010 fue, digamos, un espacio creado desde la Facultad de Filosofía y Letras con la Cátedra de Prehistoria, de la Carrera de Historia, y la Cátedra de Antropología Social y Cultural de la Calle de Trabajo Social. Y conjuntamente lo organizamos con Fogón Andinos y también con la ONG Andes. De esta manera abrimos un espacio para las comunidades indígenas para que revaloricen y se revitalicen los conocimientos que antes estaban relegados a las comunidades y hoy entran al ámbito académico. Este año tenemos diversas temáticas. Este año comenzamos con medicina tradicional, pero también otras temáticas van a ser el textil andino, la educación intercultural, la universidad indígena, propuestas que tienen que ver también con la salud alimentaria. Y bueno, vamos a hacer un recorrido diverso a lo largo de este año, como han sido también los otros años con diversas temáticas. El Grupo Fogón Andino es un grupo que viene trabajando hace 12 años con la temática indígena. Somos un grupo de profesionales de distintas especialidades que acompañamos a las comunidades indígenas en sus distintos momentos, en sus luchas. Y hace dos años venimos participando de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios como grupo coorganizador. Vamos a tratar el tema desde una visión un poco más política, desde la participación en las políticas sociales que están teniendo las organizaciones hoy en día y vamos a tener experiencias puntuales de trabajadores en el área de salud del Estado que también son parte de las comunidades indígenas en donde ellos practican su medicina popular. El tema de la medicina tradicional es un proceso de recuperación, de adaptación más que todo a la población actual. Los indicadores que hay son el tema de un poco de la discriminación de parte del mismo sistema de salud de la provincia de Tucumán, a donde no somos los actores principales en esta política de salud, una política que viene desde el marco legal, de nuestro derecho de la constitución, que es la ley 23.302, a donde se aplica la salvaguardia indígena y salen los programas de salud, no solo para la provincia de Tucumán, sino a nivel país. Hay un proceso ahora, más que todo los referentes de salud de la Unión Diaguita de Tucumán, de poder tener una mesa de diálogo con el sistema de salud público, para poder debatir todo este tema que es la salud intercultural y más que todo las hierbas medicinales de nuestras comunidades. La cátedra está organizada para hacer un encuentro por mes, que es el primer martes de cada mes. Por ahora este año va a ser acá en el Instituto Miguelillo, en este anfiteatro, y bueno, todos los meses se está anunciando con semanas de anticipación la hora y el día confirmado. Seguimos hablando de la labor social que realiza la Universidad Nacional de Tucumán y de la manera en la que se intensifica todos los días. En este caso, organizado por el PUEDES y la Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes de la UNT, se realizó un show y concierto didáctico en una escuela de la capital tucumana. En realidad estamos respondiendo a una requisitoria de Caramelo Santo, que es la banda que está visitando Tucumán, y nos pidieron participar en alguna actividad solidaria dentro del marco del programa que nosotros tenemos, junto con la Secretaría de Extensión de Artes, venimos acá al Mercofrut, a la escuela conocida como Mercofrut, que es la escuela en realidad de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Esto es una actividad que entendemos que es de desarrollo social, porque es la única alternativa que tienen a veces estos chicos, es poder acceder a una banda de estas características, que tiene un gran compromiso social y latinoamericano, que lo demuestran los trabajos que hacen a través de Paca Paca, y bueno, en este caso la Universidad Nacional de Tucumán está respondiendo a esa sociedad igualitaria que se construye entre todos. La verdad que nos enorgullece tener estas actividades para los chicos, realizadas por la Universidad Nacional de Tucumán, a donde ellos trabajan con Buenos Aires, y bueno, hemos sido elegidos, el privilegio de ser elegidos para hacer esta hermosa actividad para los chicos, que es una novedad, y lo disfrutan, porque no todos los días tienen la oportunidad para esto. Dejando un poquito, más que un simple show a la noche en un club, la verdad que sí, nos habían dicho que había una chance de venir acá a una escolita en Tucumán, a hacer un poco un show didáctico para los más chicos, y bueno, nos pareció que estaba bueno, siempre que se puede nosotros lo hacemos. Acá en Mendoza o en Buenos Aires, acá hay un huequito, tratamos de aportarle otro color a nuestra vida y a nuestro laburo, así que, la verdad que nos hizo sentir muy bien este momento acá. Volvemos con más noticias, lo hacemos como siempre a través de la agenda de la UNT. Muestra de Arte en el Centro Cultural Virla. La Facultad de Artes, a través de su Departamento de Comunicaciones Institucionales, junto al Instituto Privado de Educación y Adaptación, invitan a la inauguración de la muestra Por Fuera de la Línea, con obras realizadas por alumnos jóvenes y adultos especiales de esa institución. La misma se va a llevar a cabo este miércoles 23 de mayo, a las 20 horas, en el Centro Cultural Eugenio Flavio Virla. Nos despedimos, mañana regresamos de nuevo también con más noticias, la actualidad y las noticias de la Universidad Nacional de Tucumán. Hasta mañana. ¡Gracias!